Te diría que te sentaras, pero de todos modos no lo harías. Y no te preocupes por el jarrón. ¿Qué jarrón? Ese jarrón. Lo siento. Te he dicho que no te preocuparas. Le diré a uno de mis chicos que lo arregle. ¿Cómo lo sabía? Oh, lo que de verdad hará que luego te devanes los sesos será... ¿Lo habrías roto si yo no te hubiese dicho nada?